Amor, si estás complicado, ya no me quiero ¿Qué es el ciclo? Vos eres una estrella Una estrella normal que no sea la marina Si te haces volar, nos convirtió a dos días Amor, tu mujer del patador Vos estás tan tira, como la debra del dolor No te estás tan grande, yo no sé qué hacer No te estás mojado, ya no te quiero Y el río Puerto Rico, señores Pero el río se la da un cómodo Sé que tú lo quieres, que yo a ti te quiero Siempre con esquinas de alguna manera Si te busco por aquí, te sale por allá Lo único que yo quiero, todo el día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!